Hola, pues nada, mucho gusto. Yo soy profesor de secundaria, como ha dicho Carmen, y me he pasado la vida intentando ser puente y además construir una identidad intercultural, una identidad múltiple a través de las fronteras que separan a los pueblos. Entonces, nací en una frontera entre los países catalanes y Murcia, que es el sur de Alicante, donde se habla un valenciano muy castellanizado, pero es una variante del catalán, una variante en el ámbito popular, claro, que es donde yo lo escuchaba. Y también el panocho, que es una variante del castellano, cruce con el valenciano, y donde conviven, por ejemplo, muchas familias gitanas mezcladas con las familias de la Vega Baja, después de una repoblación de siglos. En fin, que es una zona de frontera. Y como todas las zonas de frontera, las variantes que ahí se hablan son consideradas inferiores. Y a partir de ahí, pues, empecé a desarrollar esa conciencia acerca de que una cosa es el plurilingüismo y otra cosa es la poliglosia o la diglosia. Es decir, el uso de una lengua dominante y la marginación al espacio doméstico y a un registro coloquial de otras variantes o de otras lenguas. Aprendí el valenciano a trancas y barrancas, la verdad, porque no se empezó a enseñar el valenciano a las escuelas hasta que yo estaba terminando el bachillerato. Y luego me daba vergüenza hablar mi propia lengua. Es decir, que yo estudié después Firología Hispánica y he sido en castellano como he desarrollado todo mi trabajo científico. Y también desarrollé mi magisterio en castellano. Pero cuando terminé mi carrera, yo procedía, ya digo, en un medio muy... Socioeconómicamente bajo, ¿no? Humilde y, sin embargo, pues fui premio extraordinario de mi carrera, ¿no? Y eso me llevó a conclusión de que quedarme en la universidad no iba a servir mucho a la humanidad. No por nada, sino porque yo estaba siempre en guerra con mi entorno, ¿no? Conflicto con mi entorno. Todo lo académico me parecía postizo. Y era sencillamente que yo, pues, me sentía empelido a un trabajo social. Entonces, me fui como cooperante a México. Y en México empecé a... Bueno, desde el principio llegué allí como un niño a aprender la lengua originaria en la comunidad donde yo estuve trabajando como cooperante, que era el Tun Sabi, la lengua de la lluvia. Y después de una fase de inmersión total, porque estábamos aislados en medio de la Sierra Madre, y después de ver cómo comenzaba la Revolución Zapatista, pues empecé a hablar. Empecé a hablar la lengua y la gente se sorprendía, ¿no? Porque nunca me habían oído hablar en Tun Sabi, ¿no? Y fue una especie de renacimiento. De hecho, el proyecto que tenemos ahora en la Universidad de Sevilla se llama así. Hoy he entendido. Tatián y Tun Sabi. El renacimiento de la lengua de la lluvia. Y, bueno, pues ha sido... Desde ese... A partir de esa evidencia, he convivido con una cultura totalmente imbuida en el ecosistema, que no tiene nada que ver con la tribu de la Madonna, que es un ecosistema distinto, ¿no? Y además con una cultura milenaria que ha desarrollado una escritura, que ha desarrollado una mitología, una cosmogonía, donde se practican todavía rituales de diálogo con la lluvia, con la enfermedad, donde los seres vivos tienen géneros. Fíjate, nosotros tres tenemos problemas para utilizar el género inclusivo en el castellano como si fuera un atentado contra la lengua. Y resulta que allí tienen géneros distintos, morfológicamente distintos, para las plantas, los animales, los líquidos, los astros. Y, claro, pues eso no es símbolo de una cultura, de una tribal, ¿no? Que es como calificamos una cultura primitiva, sino que es de una cultura muy avanzada, que le da personalidad, le da reconocimiento de personalidad a los seres vivos.